con el suspendido director del Instituto Postal Dominicano del Impostón, Adam Peguero, los que se llaman Adam tienen problemas, sostuvo a la salida del interrogatorio que le hicieron ayer en la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que pese a las acusaciones en su contra no siente temor porque está seguro que es inocente. Lo que él está seguro, Adam Peguero, es de que él tiene a jueces y a fiscales ahí que fueron los que le protegieron a él cuando él fue sometido también por corrupción en la UAS. Adam Peguero no debió ser funcionario de este gobierno porque tiene una cola que no debió el presidente de la República nombrarlo en ese puesto del Impostón porque no es lo que se está planteando ahora. Lo que pasa es que hay una serie de funcionarios de este gobierno que llegaron ahí entendiendo que iban a tener la misma patente de corso para operar con impunidad. Eso es lo que pasa con este hombre. Ya esta sonrisa que él tiene ahí, él la ha perdido. Él ha perdido bastante de esta sonrisa, pero todavía le queda porque él entiende que la profilaxis que se debió hacer en la justicia, que ya tenemos un año y que no hemos visto que en la fiscalía se hagan las cosas que hay que hacer, que en la misma justicia dirigida por un miembro del comité político del PLD no se han hecho tampoco las transformaciones. Entonces, él entiende que él va a tener esa misma impunidad que tuvo cuando fue sometido por corrupción en la UAS. Esas son las cosas que en este país hay que cambiar. Ayer, Miriam Germán hizo unos cambios en la Procuraduría, pero en lo que tiene que ver con las cárceles, que hemos pedido también que el sistema carcelario del país realmente cambie, porque con la designación del incumbente que está en prisión, eso no se ha hecho nada. Ese tiene la misma corrupción. Esperamos que con estos nuevos cambios que hizo ayer Miriam Germán, eso verdaderamente cambie, porque hasta ahora eso está lo mismo. La misma corrupción en las cárceles continúa igualito en este gobierno, igualita. Esperamos, como decimos, que en este día de hoy, que es el primer día de los dos nuevos incumbentes, entonces logremos cosas diferentes. Vamos a escuchar lo que dijo Adán Peguero al salir de la corte de apelación donde fue interrogado en el día de ayer. Muy bien, excelente. Dimos las explicaciones que él nos solicitó y en los próximos días estaríamos comunicándonos con el defensor del pueblo para si hay algún tipo de inconveniente, lo que sea, en esa reunión sea su sanar. ¿Por qué no le fueron entregadas las prestaciones laborales? Se le están entregando las prestaciones laborales a todo el despinturrado del Instituto Pestadero. ¿Cuándo vuelve a pedir? Se le están entregando. Se le están entregando. ¿Por qué? Sí, por favor. Sí, por favor. Porque yo estaba de viaje en ese momento. ¿Cuándo vuelve a pedir? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¿Qué piensa usted de la suspensión que le hiciera el presidente Luis Abinader? Eso está dentro de sus atribuciones como presidente de la...